Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenéis que hacer una entrada de Wordpress que no tenía nada que ver con el tema. Pero, el tema era la IA, pero a mí me parece importante que sepáis esto. Si no tenéis la cuenta de Wordpress, por favor, ¿vale? Os pido por favor que lo solucionéis y si no os vengáis en el recreo me digáis y, profe, no tengo la cuenta de Wordpress todavía, no tengo el blog hecho, no sé hacerlo, ¿vale? No pasa nada. Lo hacemos. Pero esto lo voy a evaluar la semana que viene y tiene que estar todo hecho. De hecho, el martes os diré, tenéis que tener esta, 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 esta entrada y esta entrada. Y el examen es esto. Entonces, tenéis que hacer una entrada. Mi recomendación. A partir de lo de robótica vais a tener que hacer un porfolio en internet. Y os voy a enseñar un Wordpress que tengo yo mío, donde podéis hacer lo que os dé la gana, pero tenéis que aprender a entrar. Entonces, en vez de hacer las entradas aquí, las vais a tener que hacer en casa. Os voy a enseñar a hacerla en casa copiando y pegando, ¿vale? Para que no tengáis que aquí vais a hacer trabajo en el doc y en casa lo hacéis, o sea, cogéis el doc, lo copiáis y lo pegáis. ¿Por qué? Profe, ¿por qué no lo podemos hacer aquí directamente? Porque es un blog, un dominio comprado por mí, ¿vale? Y tú puedes comprar dominio con distintos niveles. Lo más importante es el tamaño que ocupa y la tasa de transferencia. Tamaño tengo, pero la tasa de transferencia es muy pequeña, de modo que no puede haber 20 personas trabajando a la vez. Podría haber uno. Si todo el mundo se pone aquí en clase a la vez, casca. ¿Qué habría que hacer? Invertir más dinero, ya lo sé, pero no hay más dinero. Entonces yo hago lo que pueda. Pero yo intento que aprendáis más, porque el Wordpress este es muy simple. Muy, 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 muy simple. El otro tiene de todo lo que queráis meter y me gusta más. Pero yo, aquí solo tendréis que poner título cuando lo hagáis en casa. Y entonces voy a dar cosas muy obvias, pero que yo creo que os van a servir. Ahora ve, con la clase de antes no va tú la polémica. Que si tú no tienes razón, que si tú no sabes, digo, vamos a ver. Yo no os digo lo que yo sé. Yo he estado yendo a psicólogos para que me enseñen a mí estas cosas. ¿Cómo le doy yo clase a los niños para que estudien más? ¿Por qué? Porque a mí me interesa que estudien más. Yo quiero que estudien más y que saquen mejores notas. ¿Qué les puedo decir? Pues yo tenía una academia y me decía, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces son recomendaciones mías. Cogía después de muchos años de experiencia y de hablar con gente que sabe. ¿Vale? No es que yo tenga razón. Pues yo sé, yo soy, yo sé de ordenador y eso. Pero de esto a lo mejor soy un poquito menos. Bueno, lo estoy haciendo en el Google este, en el Google Docs. Lo voy a copiar y luego lo voy a pegar. Seguir. Ah, bueno, cositas que tenéis que saber de Google Docs para hacer documento medio en condiciones. Ya aprovecho. Esto lo he hecho con mi tutoría y me parece que esto lo tiene que hacer todo el mundo. Si vuestro tutor os da otras recomendaciones, seguid las vuestras. Pero no os va a decir, tiraros por la ventana o no cojáis un libro. No os va a decir nada con todo lo que yo digo aquí. Digo yo. Viñeta. Venga. Seguir el documento de... Seguir el documento de control de estudio. Esto es una hoja que le doy a mis alumnos que un día la daré por si alguien la quiere llevar. Pero a mis alumnos si lo voy a, a mi tutoría lo voy a obligar a llevarle. Para que se organice. ¿Vale? Si lo has hecho o no lo has hecho y el tiempo que has tardado. Porque muchos dicen, ¿qué me tengo que tirar toda la tarde estudiando? Y luego yo veo los papeles de algunos que sacan muy buenas notas y veo que estás estudiando 10 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos. En una hora y saca muy buenas notas. Eso tiene que ver con tu capacidad pero también con tu organización. Para mí la organización es más importante. Si tú te organizas bien te da tiempo a hacer más cosas. Y luego lo que me dicen siempre, la otra clase me lo ha dicho. Es que tú quieres que estés uno todo el día estudiando. Otra vez que no. Que no. Que hay gente que hace cosas. Hay gente que hace otras cosas. Y tiene que tener tiempo para hacerlo todo. Yo quiero que el tiempo que estéis aquí lo aprovechéis. Para que os haya tiempo para hacer otras actividades que os gustan. ¿Vale? Y que no estéis todo el día amargados porque tenéis que estudiar. No. Aprender a estudiar de una forma efectiva. Aprovechar el tiempo. Vale, vos tenéis tiempo para hacer otras cosas. Es que a mí me fastidia mucho. Es que tenéis que estar todo el día estudiando. Es que yo no estaba todo el día estudiando. Es que tú eres un empollón. Que no. Yo dedicaba a mi tiempo. A ver, yo sí estudiaba mucho. Tenía menos tiempo para salir con mis amigos. Pero tenía tiempo. Y sacaba buenas notas. Y eso es lo que yo quiero. Una persona no puede estar todo el día estudiando. Ni puede estar todo el día jugando al móvil. Ni jugando al ordenador. Ni estando con Instagram. No es sano. Ni haciendo deporte. Todo el día no es sano. ¿Sabéis lo que es un hikikomori? ¿Os suena, no? Esto no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Creo que es hikikomori. Profe, ¿tú por qué sabes esas cosas? Fenómeno psicopatológico. Una patología sinifera, enfermedad y psico de la mente. Y sociológico en el que las personas se retiran completamente de la sociedad durante al menos seis meses. Y se recluyen en el hogar con el objetivo de evitar cualquier compromiso social como la educación, el empleo y las amistades. Gente que se encierra y gente mucho usa en el ordenador. Claro, eso es una cosa japonesa. Yo no os pido que sea ahí eso. Yo os pido que... O sea, no puede estar recluido estudiando todo el día. Ni haciendo deporte todo el día, ni... Mínimo seis meses. No lo sé. Organizar el tiempo. Podéis irlo escribiendo a la vez que yo. Y ya lo tenéis hecho. Realizar las tareas y el estudio primero. Para poder aprovechar Google Docs. El tiempo libre de una forma más tranquila. Aquí he puesto. Primero la obligación. Y luego la devoción. ¿Vale? Ya me he dejado de atender. Si lo hacéis no digo nada. No, atenderme. Yo voy a tardar cinco minutos. Venga, deja el ordenador. Lo voy a escribir tal cual. Uy, ¿qué ha pasado? Hacer las tareas la mayor breve edad. Si las hago a las cinco, mejor que a las ocho de la tarde. El cuerpo está más descansado. Lo que no puede ser es que yo me vaya a las cuatro de la tarde. Como tengo gente yo, que conozco alumnos, que llegan, comen, se echan una cita a dos horas, salen a las seis, se van con los amigos, llegan a las nueve y se quieren poner a hacer las tareas. Niño, tú a cenar y a dormir. Eso no puede ser. Tener una agenda y apuntar en la misma todas las tareas. Realizar todas. Y tasando. Atender en clase. Esto, decirme si os lo han dicho antes. En clase, a las explicaciones, con la máxima concentración. Yo tengo alumnos que salen de clase con la lección aprendida y luego no tienen que estudiar. No todo el mundo tiene esa capacidad, pero si la entrena, a lo mejor la desarrolla. Yo estoy en clase concentrado, hago todos los ejercicios. E intento, conforme voy mirando, me lo voy aprendiendo. Se puede, se puede intentar. Que no os va a salir siempre, no, luego lo vaya a tener que mirar. Pero hay gente que sí, lo hace. Entonces, merece la pena. Merece la pena intentarlo. Lo que no voy a estar, claro, mirando para otro lado, mirando como el otro no sé qué, hablando. Entonces luego tiene que hacer lo mismo por la tarde otra vez, que no tiene sentido. Realizar las tareas con intención de alcanzar la excelencia. Totalmente centrado. Yo no estoy haciendo las tareas, os pongo el ejemplo que le pongo a todo el mundo. Yo voy al gimnasio todos los días y hay personas, como yo, sí, como yo, que están totalmente concentradas en lo que están haciendo y siguiendo el entrenamiento del entrenador, que lo tengo en el móvil, a rajatabla. Está el móvil ahí. Y hay otras personas que van a pasar rato, se montan en la bici, dan cuatro pedaladas y se van a su casa. No es lo mismo. La mayoría de la gente trabaja, pero hay gente que tú tienes derecho a tomarte las cosas. Quiero decir, una persona mayor va a pasar rato y a lo mejor va. Pero depende también de tu edad de lo que estés haciendo. Yo no me puedo permitir ir relajado. Yo hay días que sí voy más relajado. Después de salir de la lesión, me entiendo, me ha dicho, empieza flojito, poco a poco. Entonces ahora voy más relajado. Pero yo quiero ponerme a tope. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo bien. Yo no entiendo a la gente que hace algo para hacerlo mal. O para no, no quiero decir ganar, pero para no hacerlo lo mejor posible. Porque yo, por ejemplo, corro y yo no voy a ganar ninguna carrera. O sea, seamos serios. Yo no voy a ganar ninguna carrera. Pero correr lo máximo posible, sí, eso es la excelencia. Pero esta es una... Uh, tengo una pelea. Preguntar tan pronto como se detecta que no se entiende algo. Vamos a ver. Eso de la vergüenza para preguntar, ¿qué es? No entiendo algo, que no lo entiendo. Mi actitud era, no lo entiendo, levanto la mano. Tú eres muy listo, profe, tú lo entendías todo. No. Levanto la mano. Esto no me he enterado. El profe, otra vez, el pesado. Me lo explicaba. ¿Te ha enterado? Ahora sí. Si alguno se reía cuando yo iba a preguntar, se rió una vez. Una vez se rió porque dice así, Quillo, te callas. Ya está. Ya no volví a reírse. Porque el que se ríe es que no se entera tampoco. Y para mí era ayudar a toda la gente que le da vergüenza. Porque hay mucha gente que le da vergüenza. Porque se creen que le van a decir que es tonto. Una vez que... Yo ayudaba a la gente que no se enteraba, es que se enterara. Porque yo veía las caras y esta gente no se enteró de nada. Ya le he levantado yo la mano. Profe, y a veces me enteraba yo y yo le he levantado la mano. El profe, explícalo otra vez. O sea, el profe, no se enteró de nada. Ya te lo digo yo que no se entera. Luego, esa es el texto. El subtexto es. Si un profe te ve que tú estás interesado y preguntas de vez en cuando y tienes todas las tareas hechas. Ya el profe sabe de qué vas tú. Este tío es serio, este tío es responsable, este tío pregunta, este tío está atento. Pues ya tiene la mitad de la nota la tiene hecha ya. Te diré, ¿y por qué he tenido tú tan buenas notas? Entre otras cosas por eso, porque me portaba bien, no molestaba, ayudaba al profe y preguntaba. Y ya el profe decía, pues este tío es un tío serio y responsable. Es que son cosas tan básicas que yo no sé, no sé por qué las tengo que explicar, pero yo las explico. Otra cosa, buscar ayuda en internet. No os digo que os metáis en mi canal, que tengo un montón de vídeos, pero aquí hay más gente que hace vídeos que seguramente serán mejores que los míos. ¿Vale? Ustedes buscáis useros, lo que sea que estéis dando y salgo yo, explicándonos. Pero hay gente que seguramente lo explica mejor. ¿Vale? Entonces, por favor, quien no tiene internet, sostén el móvil, os metéis y buscáis. ¿Vale? Por la tarde. No, profe, es que no sé. No os tengo que contar la página donde están los ejercicios matemáticas resueltos, ¿no? ¿Todos la sabéis, no? ¿En serio? ¿Qué? ¿El qué? No, tú vienes los problemas resueltos. ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres, que te lo hagan? No. Vamos a ver, estudiar. Yo, tú, yo sé por dónde vas tú. Estudiar y memorizar cada día lo que se explica tal día. Es decir, llevar la asignatura al día. Vamos a ver. Voy a hacer un ejemplo de eso exagerado que yo hago. Imaginaros que yo tengo, mi entrenador me hace seis entrenamientos a la semana. Seis de siete y un día de descanso, ¿vale? ¿Alguien que entrena aquí? ¿Tú qué haces? ¿Todos los entrenamientos seguidos o cada día uno? ¿Tú no te coges? Yo no me cojo, ni ella, ni nadie que haga las cosas medianamente serias. Yo no me cojo los seis entrenamientos y digo, bueno, el domingo por la noche a las ocho me voy a poner a entrenar. ¿A qué hora termino? A las tres de la mañana. ¿Por qué? Porque no termino el segundo entrenamiento. Para entrenar hay que estar bien y hay que descansar. Y para estudiar lo mismo. Yo estudio un rato, dos horas, me lo aprendo. Lo que haya dado ese día. Y mañana me estudio lo que haya dado ese día. No, el día antes del examen me estudio lo que he dado durante dos meses. Eso es absurdo. Entrenar en el deporte y en estudiar hay que hacer exactamente lo mismo. Todos los días, cada día un poco. Y tenéis personas que se llaman profesores, que son como los entrenadores, que os dicen, ¿qué tenéis que estudiar y cuándo? Y lo que no podía hacer es dejarlo todo para el final. Es una locura. No funciona. Si yo dejo todos mis entrenamientos para el domingo a las ocho de la tarde, llevo al segundo, me lesiono y no vuelvo a entrenar en dos meses. ¿Estoy diciendo una locura? No, lo entendéis perfectamente. ¿Por qué no lo hacéis? No lo entiendo. No lo entiendo. Porque en otros aspectos de la vida sí se hace. En este no. Llevar la asignatura al día. Que es muy difícil. Es más difícil suspender. Preparar los exámenes con antelación. Cuando se estudia cada día, la preparación del examen es mucho más fácil. Y se convierte en un simple repaso de todo lo que ya sabemos. Vuelvo a hacer un símil con el deporte. La persona que corre aquí, que no quiero decir el nombre, ¿qué hace justo antes de la carrera? ¿Hace otra carrera? Calentar. Vale. Calentar. Pues tú, antes del examen, no te puedes coger e intentarte aprender todo lo que no te has aprendido una hora antes. Eso es imposible. Tú tienes que haber entrenado. Que es estudiar fuerte todos los días y luego, antes del examen, le das un repaso que es como calentar. Y ya está. Pues no, nadie se entera ahí. Nadie. Tú estudia todos los días. Fuerte, fuerte, sí. O como te diga el entrenador, fuerte mejor. Y luego, cuando se acerca el examen, incluso yo, cuando he tenido que correr medias maratón y maratones, la semana antes tienes que bajar el ritmo. Tienes que correr menos. Para que el cuerpo esté descansado. O sea, justo lo contrario. No, yo el día antes me he hecho estudiar. Y alguno me dirá, es que yo apruebo así, si saco un 5 o un 6. Incluso puede que saque un 10 un día. A la larga, no. Cuando tengas que estudiar esto, ya no te vale. Te vale con esto. Con esto no te vale. Ya está. Cosilla. Centrar, sabéis, ¿no? Justificar, ¿sabéis o no? Justificar es seleccionar el texto y darle a este botón, que se llama alineación. Justificar para que lo alinee por la izquierda y por la derecha. ¿Qué más? ¿La sangría se abiloquea o no? Esto de aquí arriba, que lo mueve y se corre. Uy, perdón. Y se mueve. No quería. De verdad que no quería, ¿eh? La sangría derecha. Por favor. ¿Qué más? Ah, el interlineado. El interlineado está aquí. Se me va a olvidar. Ay, mira. Qué guay. Cómo lo he cambiado. Mira, mira. No, pero yo... Se me hace en un web express para que... Porque es lo que quería empezar yo, que nos vamos allá. Tú copias esto. Lo haces. Lo copias. Le das aquí. Ah. Para que tú llegues a tu casa esta tarde y lo hagas. Y ya lo tienes. No ha quedado igual. Porque han salido las minuetas aquí muy cutres. Pero bueno, ya está. Le ponéis el título. Tenéis que hacer la entrada esta tarde. Lo voy a poner para que lo subáis. Y esta tarde lo único que tenéis que hacer es lo que he hecho yo. Copiar el texto que estáis haciendo ahora, pegarlo en la entrada y subir la entrada. No os pido fotos, no os pido nada. La semana que viene sí. Os lo voy a pedir todo. Gracias. Bye. Bye.